A finales de los 80, Nintendo estaba cumpliendo un gran éxito, y más por su mascota estrella, Mario. Sega recientemente había lanzado su sistema 16-bits, conocido como Mega Drive o Genesis para América, pero ellos querían arrebatarle el mercado a Nintendo, y para poder quitarle la corona del mercado, a la gran nene decidieron quitar a su mascota Alex Kidd por una diseñada para derrotar a Mario, ocupando su mismo género, el de plataformas. Digamos, hubo un concurso de varios dibujantes para elegir a la nueva mascota de Sega, como el de una liebre, un armadillo y hasta un hombre gordo con pijama, que después sería el tan recordado Dr. Ivo Robotnik. Nautoshima fue uno de los que participó para crear a la mascota, él tuvo la idea de un erizo del color de la marca, y mientras junto con Yugi Naka, un programador muy bueno, sería el que crearía el juego. Yugi Naka tenía la afición de pasarse el primer Super Mario Bros. lo más rápido posible, y así decidió que el objetivo sea pasarse los niveles lo más rápido posible. Cuando se llegó el momento de presentar su idea de mascota, ellos no solo llevaron bocetos, sino también mercancía y peluches, viendo lo atractivo que puede ser para los niños y adolescentes por igual. Y obviamente el suyo fue el aprobado, y pasó de su nombre clave de Mr. Nailmouse a Sonic. Sí, cuando se empezó el desarrollo del juego, no se pensaba que fuera una copia del primer Mario. Se pensó en hacer niveles que aprovecharan la velocidad y el momentum, como los tan conocidos loopings o rampas para ganar inercia e ir más rápido. Cuando sigue a Japón, se lo mostró a América, estos últimos no estuvieron del todo convencidos de que iba a atraer al público americano, así que tomaron la decisión de cambiar algo el diseño de Sonic, para poder adaptarlo a este mercado. Lo hicieron un personaje más chistoso y gordito que lo planearon. A Sega Japón no le convenció del todo, pero lo dejaron pasar porque así vendería más en este lado del mundo. Cuando se terminó el juego y era hora de mostrarlo al mundo, a Sega se le ocurrió algo muy particular para ese tiempo. En la feria de electrónica de consumo, mostrarían a Sonic, pero Nintendo también iba a presentar su nueva consola, con la nueva entrega del fontanero, Super Mario World. Nintendo era el que llevaba la ventaja, y una periodista cuestionada por esto se acercó a L. Nielsen, director de marketing de Sega, preguntándole lo siguiente, Super Nintendo tiene 32,678 colores, y ustedes, solo 512, ¿qué harán al respecto? Y así, L. Nielsen la llevó a un cuarto con dos televisores, uno reprodució en el Sonic 1, y la otra, Super Mario World, y le contestó, ¿cuál de los dos tiene más colores? Y ella respondió, no se trata de la cantidad de colores, sino lo que hace escondidos. Quedó impresionada al ver a Sonic viéndose tan bien corriendo a gran velocidad. Cuando ya se acercaba a las campañas de marketing, sacó un comercial donde se comparaba el juego de Super Mario World y Sonic, diciendo que Mario era aburrido y lento, mientras que Sonic era rápido y genial. Y no solo con Sonic, hicieron ese tipo de campañas con Nintendo en general, con su lema de Sega hace lo que Nintendo no puede. Y llegó el 23 de junio de 1991, cuando Sonic empezó a correr. El juego llegó a vender más de 15 millones de copias, un éxito total. Y viendo que se vendía demasiado el juego, pero no la consola, se tomó una decisión que era perder o ganar. Querían bajar el precio de la Sega Genesis, de 189 dólares, a 149 con una copia incluida del Sonic 1. Ayauna Kayama, al escuchar esto dijo, ganamos dinero con el software, porque no lo ganamos con el hardware, así que ¿quieren regalar el mejor software que tenemos? Se fue furioso y se despidió diciendo, si creen que es la mejor forma de derrotar a Nintendo, háganlo. Y sorpresivamente funcionó, era comprada para poder probar a Sonic. Y esta táctica, y lo mencionado anteriormente, es lo que hizo que empezara la gran conocida guerra de Sega en contra Nintendo de los 90, como Sonic y Mario eran los protagonistas. Y así fue la historia de cómo fue el inicio de un erizo que cobra la velocidad del sonido. Si te gustó, dale me gusta, y suscríbanse. De mi parte eso fue todo, y hasta la próxima. ¡Gracias!